Que le guste la música norteña, 100% norteña le gusta, suéltelo, lo dice Te gritaremos a salir de abasteciendo, como los tapobos que se encuentran en el robo Con mi chiquisita te ando vacilando, te ando enamorando con grande perdón Que le guste la música para mí Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita, fíjate no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Me voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla La música norteña, fíjate no me haces, con mucho cariño Y se queda velar, compadre ¡Oye! Y se queda velar, compadre ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! Si ven y estaremos a cuando como vino Siento tantas ganas de contigo en la mitad Muy chiquitita, a ti quiero mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Vámonos a pasar, ese bacala vale de cachetito Así, así, así Ponte palacitas de Nuevo León aquí en esa noche Que disfruten las músicas de Nuevo León Esos bonitos temas, el ayer del recuerdo Para toda la raza de bote y sombrero como en esa noche Vamos a verles otros bonitos de gritas más Para que sigan disfrutando esa música Hay palacitas que están vistiendo en esta noche Salud, cita, deportes, amigos, secretos de Nuevo León Vamos a verles otros bonitos de grita más, compadito